Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí DEMA y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo superviviente el fogoso, ok, el bombero, vamos a hablar un poquito de él, vamos a ver otras cosillas más y todo eso, a ver qué es lo que se viene ya en las siguientes esencias, pues eso, ¿no? como sabrán, el bombero viene el día 12 en el test server, aquí en el servidor de prueba, pero el día 30, es decir, en la tercera esencia se viene ya la esencia del bombero, ¿no? recuerden que en la segunda esencia viene la del mercenario, ok, que está por aquí, que sería el evento este así que ojito esto de acá, y ya en la tercera esencia pues sería el bombero, ¿no? en fin, vamos a hablar un poquito de él y pues bueno, aquí tendríamos una imagen del nuevo superviviente, muchachos, y miren esa sonrisa, es bastante extraño, ¿no? para alguien que tiene que apagar incendios, pues ahorita vamos a ver un poquito de su trasfondo, de su historia, y el diseño está genial, ok, está, está brutal a decir la verdad, tiene como que la mitad de la cara quemada, ¿no? y ahorita veremos por qué, entonces empezamos con su historia, a medida que crecía, Florian escuchó muchas veces los comentarios comprensivos de quienes lo rodeaban por el accidente del incendio que ocurrió en su niñez, por sus padres que arriesgaron sus vidas para protegerlo del mar de llamas, y fue enviado a un orfanato, cuando el director contaba estas historias a los donantes una y otra vez, ellos no podían evitar suspirar al unísono, lamentando los cuentos de amor desinteresado de sus padres y alabando el milagro de la vida por haberlo salvado, quizás realmente fue un milagro del amor que le transmitieron sus padres, durante sus innumerables sueños recurrentes a altas horas de la noche, Florian veía como se repetía ese día una y otra vez, las llamas devoraban a sus padres que se habían quedado atrás, eventualmente optó por creer lo que los adultos que lo rodeaban habían dicho, que el amor de sus padres todavía estaba con él, y que habían evitado que él hubiese sido absorbido por las llamas. Solo después de haberse dado cuenta de esto, sintió un alivio al dolor por no poder ver a sus padres otra vez. Ya no eran los sueños persistentes una tortura, sino algo que lo acompañaba, algo que lo guiaba e inspiraba. Florian, que aprendió a seguir el juego de las historias, recibió más simpatía, seguido de donaciones. Su carácter proactivo y su carácter serio y responsable hicieron que el director lo nombrara gestor entre los niños. Esta vida continuó hasta que se desató un nuevo incendio y las llamas arrasaron todo el orfanato. Sin poder ser sofocadas, Florian corrió de un lado a otro y rescató a muchos de los niños, incluido al director. Florian, ahora casi un adulto, fue ampliamente reportado en las noticias por sus valientes acciones. Dejó el orfanato y fue contratado por un departamento de bomberos. Emitió informes rutinarios sobre las causas de los incendios y participó en los rescates más peligrosos siempre que llegara tiempo al incendio. La valentía y determinación que mostró ante las llamas, así como su multitud de experiencia en prevención de incendios, hicieron que el índice de éxito del rescate del barrio del que era responsable fuera uno de los mejores, con muy pocas bajas. Aunque algo bastante impresionante era la cantidad de incendios que ocurrían constantemente en su barrio. Y pues ahí está muchachos, algo bastante a tener en cuenta es esa frase del final, esa oración del final, que donde sea que él estaba ocurrían bastantes incendios, ¿no? Sobre todo en el lugar donde él estaba encargado que tenía que cuidar y demás. Así que, ojito eso de ahí, quizá, muy probablemente él era el causante de los incendios y era su manera de aliviar el dolor que tenía, ¿no? O quizá había quedado tan trastornado que tenía que causar los incendios él, ¿verdad? Él era probablemente el causante de todos estos incendios, incluso fue el causante de la muerte de sus padres. Quizá teníamos a alguien que era pirómano desde muy pequeño, alguien que le llamaba la atención quemar las cosas. Quizá él fue la razón de los incendios todo este tiempo, desde el inicio, desde que se quemó su casa y murieron sus padres, hasta donde se quemó el orfanato, y seguidamente de ello, del barrio del cual él estaba a cargo. Quizá él fue la razón de todo esto. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! En fin, pues ahí lo tenemos, como se puede dar cuenta, todo apunta a que él mismo fue el autor de los incendios, y también participen en el rescate de estos. ¿Por qué lo hará? Ni idea. La gente trastornada hace ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahí lo tenemos, bastante interesante, el nuevo superviviente llamado Florian Brande. Ok, aquí tendríamos, muchachos, el trailer gameplay de la nueva esencia que ya se viene la siguiente semana, muchachos, y sería la esencia del mercenario, ¿no? Como se pueden dar cuenta, parece que tiene algo que ver con True and Inference, que es ese skin de la derecha, que cuesta como unos 200 dólares, creo, si no estoy mal, porque es un código, es un código que se cumple aparte, de manera externa, no dentro del juego. Si no me equivoco, incluso creo que te cambia el diseño de las máquinas y demás, porque venía con accesorio, y viene con una figura a escala en la vida real, así que pues bueno, ahí lo tienen. Segunda esencia, ok. Siguiente semana, la skin para el mercenario, ahí lo tienen, se ve brutal la skin, a decir, ¿verdad? Se ve genial el diseño, las cosas como son. Luego tendríamos esta skin de Rangua para la Doctorcita, mírenla, qué bonita la Doctorcini, ¿eh? Very bonita, very bonita la Doctorcita, ¿eh? Y hacía falta que le sacaran una skin nueva, ¿no? Ya traían muchos skins, pero reciclados, ¿no? Las traían cada rato, pues bueno, aquí la tenemos, ¿eh? Con temática del barco este, ¿no? Que es como una especie de barco donde van. No me lío el evento, ¿sabes? Me da una hueva, sinceramente, porque tiene un montón de texto. A pesar de que está en español, da una pereza, bro, que no te haces la idea. Y bueno, bueno, me di ahora aquí con la skin, ¿ok? ¿Qué pasa? Veamos un poquito de la animación, lanzando ahí sus pececitos. Y también la skin de Rangua, que esta sí la quiero sacar, la quiero obtener, la de la Soul Weaver, que hay una cazora bastante olvidada. Pues ahí la tienen, bastante bonita de hacer, ¿verdad? Bastante genial. Una skin, a que decir la verdad, no está nada mal, ¿eh? Para ser de Rangua, está muy goto las cosas como son. Miren el diseño que tiene y demás. Las patitas y todo, ¿sabes? Cómo le brilla y todo, ¿eh? La espalda que tiene arriba una especie de marco en el Cthulhu, ¿sabes? Ahí, comiendo es un barco. Pues chido, la verdad es que esta skin, me parece que está casi a la par que la del mercenario, ¿eh? Las cosas como son, bro. Vaya genialidad de skin, ¿eh? Y mirenla ahí con su forma humana, ¿sabes? A la Soul Weaver, muy bonita, la verdad. Pero no abre los ojitos, ¿eh? También la doctorcita. Tiene un pulpito y se cae, ¿sabes? En la cintura, what the fuck. Y lo del mercenario, quizá aquí tampoco está mal. Miren el efecto que tiene alrededor. Son como mantarrayas, ¿no? Revolucionando alrededor de él. Wow, está brutal. Si alguien le sale, pues que me envíe un mensaje para poder probar con cualquiera... Bueno, si a alguien le sale cualquiera de las skins, porque segurísimo que a mí no me sale nada, ¿sabes? Con la suerte que tengo. Pues que me envíe un mensaje para poder traer las partidas al canal, ¿no? Sobre todo con esta skin de aquí, ¿no? Que se ve genial. ¿Cómo se mueve el pulpito, bro? Mientras se mueve el survivor, se tambalea también el pulpo este. Ahí está. Oh, tiene efecto, creo, ¿no? Como utiliza el... El... La cólera. O no, o es el efecto de las mantarrayas estas que revoltean. Estacionarse las inyectaciones. Tenía un compañero que también utilizaba esas jeringuillas, pero luego quedaba muy feliz, ¿sabes? No sé por qué. Jeje. Pues ahí está. Ok, ya ahora tendríamos esta nueva skin que se viene también en el paquete del skin de Rangua. Es el compositor, viene con un accesorio de Rangua. Es una skin que sí va a volver, no es limitada, así que no se preocupen. Si se va, puede regresar, ¿ok? No hay ningún problema. Va a costar 12.888 fragmentos o 3.888 ecos, ¿ok? Lo bueno es que se puede comprar con fragmentos. Lo tiene en el diseño, está brutal, a decir la verdad. A mí me salió el skin de Rangua desde el compositor, así que pues bueno. Igual y no me interesa sacarlo, pero... Está bien, ¿no? Para quien no tenga... Y se lo recomiendo en realidad comprar este skin de aquí, porque es un superviviente muy bueno, a decir la verdad. Pues no hay pierda alguno, ¿no? Miren cómo le revolotea las medusitas, ¿eh? Qué bonito, las medusitas. Y ese es un accesorio nuevo, ¿eh? Un nuevo accesorio para... El compositor, accesorio de Rangua, como ya dije. ¿Qué pasa aquí? ¿Y eso qué es? ¿Le cambió el efecto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? No entendí eso de ahí, ¿eh? ¿Qué he hecho ahí, bro? What the fuck? El efectito del... Cuando activa la velocidad. Y cuando decodifica, ¿qué? A ver. A ver, muéstralo. Ah, salen olitas. Salen olitas. Qué bonito. Oh, ¿y sale alrededor? ¿Qué es eso de alrededor? Oh, miren, un barquito. Quiero el accesorio, bro. El accesorio ese me gusta, ¿eh? La verdad. Oh, le cambié la música. Qué bonito, bro. Le cambié la música y todo. Increíble. Increíble, bro. Me encanta. Pues bueno, ahí lo vienen, ¿no? Y aquí tendríamos, por cierto, el calendario. Que, ojito, he estado aquí. Que el día 25 se viene el Little Nightmare, muchachos. Se viene con todo. Pequeñas pesadillas. Colaboración de Little Nightmares. En fin, poco más que decir, muchachos. Espero que les haya gustado este video informativo del día de hoy. Y nos vemos hasta otro siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!